2, 2, 1, tiempo Soy un improviso y no pienso Estoy acostumbrado a poner autoridad desde el concienso Hasta el comienzo, pero la instrumental instantáneamente Usted lo va a saber Tiene que saber y revisar 2x2, es relevante 2x2, es verdad, novato, no hay 2x2 Pasa que hoy ya 4.4 ¿Pero qué? Yo no sé quién se confundió El que se despidió fue el novato soy yo El novato soy yo Pero lo siento que hay que ganar con mi voz Marluypo, si nunca la clavaste Yo me equivoqué, pero me conocí, tú también te equivocaste Eso es verdad, sí Pero ningún clavo, saca la clavada que te di 3, 2, 1, tiempo Acabas de clavar a Jujillo Que nunca ha puesto en cuatro una buquera Y no le ha hecho ni el pasillo Pero que tú aparentas No es martillo Hoy día no te sabe ninguna de tus herramientas 3, 2, 1 Ay, ay, ay Ay, 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 ay 3, 2, 1, tiempo Hablaste de clavadas ¿De qué le sirve hacer clavado Si se ahoga porque no ganas? ¿Qué le vas a hablar? Tú eres tan tonto que me diste a ganar con la libertad ¿Cuándo? Si no me aconseja que eso no me hace tonto Y aquí tampoco es inteligente Es inteligente Si tengo más inteligencia Y soy mi neutro en este presente Es inteligente y todavía cree en los cuentos del griego Los clientos del griego, mi hermano Pero en mi esto te parto la cabeza con los manos Sebas, 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 Sebas Sebas, Sebas, Sebas Silencio Bueno muchachos, respeto a todo el mundo 3, 2, 1, viejo No existen estos días, no soy tu hermanito, pero soy inteligente El secreto no es en el presente, de cara tú tienes un recatón, giros en frente 3, 2, 1, viejo Yo realmente hago lo que digo, y cuando improviso voy a hacer ruido de estilo El beso de todos mis besos, pues es casual, el estilo que metimos antes la llevaría a sacarla tranquilo Porque mi estilo es el que tú te daña, porque mi estilo es el que tú te daña Tú me das de peso, yo ni yo, pero la gente tiene tanta fe que te aplasta una montaña Que no es la gente que te cae en mi sangre, solamente porque las personas te engañan Si sueñas con Dios en la mañana y te rezas, la mismo Dios que con tu madre a ti te engaña Por favor hermano, yo a tu cara me río Yo no soy Dios, no soy quien para juzgar, pero que resultará a tu mundo solo para que pase frío Y van a gritar, algo que no hace peco, yo no soy Dios, solamente tapero y me lo merezco Me pongo a improvisar, asiento por asiento Yo vine por Dios, que no tú no sirves para esto Ya me hablas, que no sirven para esto Los intermagnito, yo no tengo pretextos Si no respondo en el momento Quienes tantas preparadas, resumen de nuevo testamento Que el día eso me parece sencillo Entre ustedes no estuviera aquí más cuando era niño Me gusta que lo hiciste como brillo Porque si yo tengo tentamiento, llevo aquí mi asuroncillo Eso sí es mi discípulo, es de mi bla Hoy día yo te cojo a ti como si fueras discípulo Yo soy guisito, respeto los días matamientos Pero hoy día no fue el quinto Tengo que hacerlo, no cabe en esta tarima Soy el Dios, y tú te imaginas Solamente es un mandamiento, que no me donas en primas Lo siento hermanito, yo te tengo obligado Es la paliza de tu vida Yo debería ser un Dios, mato a estos romperos Que soy un genocida Pero bueno, eso me parece un chiste Eres bueno, te doy la mano Cuando hablaste, cuando escribiste Yo practiqué para esto Todo lo hago por mi familia, mi liga y mi esposa Me lo merezco ¡Lumbre de su madre! ¡Todo lo que suena, tú ya no me donas en primas! ¡Todo lo que suena, tú ya no te doy la mano! ¡Todo lo que suena! ¡Todo lo que suena! ¡Todo lo que suena! No siete malditos, pero tenés un espesí La tomática eres fiós y tiene el amnismo aquí No sé que me pones contra mí Tienes un Dios, tienes un estupido ¡Todo lo que suena, me badé, es puse ¡Todo lo que suena, tienes un en primas! 3, 2, 1, KEMPO Faltó una ronda ¡Golcho! 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 Escúchase, escúchase En la última ronda Un 4 por 4 Pero Ahorita Vamos a ser Estudios Vamos a elegir Al campeón de esta noche Juntos Copio por copio Totalmente libre Acapella Va a ser acapella Acapella A ver ya, silencio A ver muchachos A ver, a ver, a ver, a ver Oye, oye A ver ya, van a comenzar en la caspera 4 por 4 Totalmente libre Que van a ser A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver muchachos, mirá, silencio, vamos a comenzar Para mí tú solo eres un cretino Y este en sí no es nada Solo es un obstáculo más en el camino Lo que él dijo Yo solo lo entendí Eso mismo decía yo cuando empecé a la ser en sí Que hay muchos obstáculos Pero aprendí que los obstáculos no son los oponentes Te los pones tú, a ti Lo siento, pero en esto tú te quedas maqueado La diferencia es que yo si los paso Tú no los pasas Pareces un Stephen Hawking esquivando obstáculos de Warpaw Lo que él me está diciendo solamente suena absurdo Un derecho también golpea de izquierda aunque no sea absurdo Por eso que me parece absurdo Y es la casa peor que Stephen Hawking intentando jugar fútbol Peor que Stephen Hawking intentando jugar fútbol Pero esto es en la improvisación No quiero tener enfermedades o improvisación No es Stephen Hawking Hoy quedas en una mala condición La condición la pones solamente por día Pero es una persona que ni siquiera a tu propia definición elegías Y no hables de que alguien tiene condición Porque en estos días Lenín Moreno no camina Y tiene un camino todavía Aunque me pongas obstáculos yo no tengo freno El oráculo te dijo que te morías en el terreno Es verdad, Lenín Moreno tiene un camino Pero yo te pego tanto que te quedas moreno Primero que se oscuro Y si me responde para el color de piel No me interesaría ser oscuro Que él gane solamente dañaría el futuro Porque es como elegir de presidente luego a ver en Venezuela Y yo con el tiempo tuve que madurar Sabes una cosa amigo Yo soy un niño Pero la vida me enseñó a crecer Y ya no sentimos crecidos Primero te voy a enseñar a esta hora Que la vida enseña Pero las personas te enseñan A no ser una impresora No se puede copiar y ser una fotocopiadora Porque es la diferencia entre calle y una computadora No es computadora No es computadora En esto tengo el control Y si me hablas de impresora Las improvisaciones Creo que ya sabemos Quien es el que hace las impresiones Pero eso no se requiere Si yo soy el que hace las impresiones Y él las copia El porno mismo se lo tira a él y se muere ¿Quién hace lo que se requiere? Alguien que tiene una impresora marca HP Lo tuvo por los HP de hijueputa Que rapeando eres Es verdad Si te soy sincero Son hijueputa Eso lo hice porque matan a los raperos Lo siento pero tu flow aquí no encaja Esto es una guerra Pero al bajito se le hace una racha de baja Si el bajito fuera pequeño Pero peligroso Estuviera bien el cuento Pero a mi no me parece novedoso Solamente le digo a él hijo de puta Y eso que tu mamá nunca le ha sido infiel a tu esposo Mi madre me la respetas Me cabreo que con mi madre se metan ¿Por qué no con greta? Si a la tuya le he metido tanto la mano Que la pudo en la marioneta Primero si él dice eso Y ustedes lo apoyan Solamente conspiran Él es un niño prematuro que va al liceo Y ganar la batalla aspira Pero si siguen apoyando eso La cosa no se guira Porque él habló de marioneta Pero ustedes son títeres de su mentira Es un títeres de su mentira Pero si él habló de la mano primero Es un títeres de su mentira A ver, Dios mío no es un títeres de su mentira Yo estoy seguro que te dejo un millado Un títeres es lo que tú has hablado Te jodiste porque yo ya te he ganado Me llaman el títeres Hagan que se queden callados Hada, hada, hada Hagan que se queden callados Bobo Pero un hada trata de hacerse maga Y no lo consigue a su modo Primero porque ella quería aprender Pero perdió su vida en el grono Intentando no saber nada Cuando murió sin saberlo todo No nada sin saberlo todo No entiendo lo que hablas camarada Pero escúchame cuando rapeo No es hada, hada Ganar esto era uno de tus 16 deseos Hablando de 16 deseos Me parece un clásico Alguien que solamente sigue a los raperos Porque vio el quinto escalón Y le parecía mediático Solo no es raperos prototipos Lo mío es titanio, lo del de plástico Yo cumplo deseos como el mago que lo hacía con Arturo Tú te crees padrino mágico Yo me creo padrino mágico Pero si yo te soy sincero Yo soy Timmy Turner Y soy ecuatoriano Porque con mis dientes muero la madera de guerreros Él es Timmy Turner Bueno, yo se lo creo Primero es enano Solo le falta la gorra Pero ya es igual de feo Si crees en padrino mágico Y los tienes como dioses Ya crees en uno No eres ateo Hoy vine yo por el Muffin de 150 Es mío el deseo ¡Oh! 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 Manten los aplausos para esta batalla del Muffin de Patria A la campana De verdadero y complicado ¡Alefantes reales! ¡Eh! 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 ¡Cecita! 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 Un ratito, un ratito, un ratito, muchachos. Y escúchense, que obviamente saben que el premio solamente va a ser para el primer lugar. Pero, el segundo lugar, y esto hay que agradecérselo a mi brothercito, que para el segundo lugar se ganó un golpe a la final nacional de sangre e isca. Para el segundo lugar, el que quede en segundo lugar va a dar la final nacional de sangre e isca. Lo que gane sangre e isca se va a representar al Ecuador en tierras peruanas. Así que ya saben, atentos a él para que quede en segundo lugar. ¡Cecisión! ¡Cecita! 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 Pedro. ¡Serla Agasmia Sanz! Sanz, Sanz, Sanz. ¡M rechtita! ¡M buna! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Señorador! ¡Abren que hosting! ¡Cecita! ¡L MO 게 다! ¡L radisson! ¡FTuFert There comfort! ¡Mere con 20 minutos! ¡Más puntos! ¡SEGUNDA ROBA! Eeeh... A ganatoria. Eeeeeeeh... Primer-segundo y tercer lugar... ...vamos a tener... ...decesión diferente... ... que tenga tantos puntos... que es el ganador definitivo en este caso tu tuviste 3 decisiones va sumando ok? perfecto en el segundo rato va sumando acá? bien, vamos segunda rata cuéntame 3 2 1 5 a 1 van 5 a 1 espérate la última ronda a la vuelta de 3 2 1 8 5 a 4 ganó Sebas 5 a 4 5 a 4 ganó Sebas 5 a 4 ganó Sebas ganó Sebas pues 5 a 4 5 a 4 ganó Sebas son malos para la matemática todo esto señores, felicitaciones, ambos tienen mucho talento 5 a 4 ganó Sebas 1 2 2